La Mujer del Patrullero La Mujer del Patrullero La Mujer del Patrullero Mírame tu pelo, me está pidiendo fuego Para bailar, para gustar, el carnaval, que arriba está Mucha cerveza, para cabeza, que el rico va a brillar Le gusta el bar, la mujer del perro, le gusta la carne, la mujer del carnicero Me gusta la mujer del patrullero, ira del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el bar, la mujer del perro, le gusta la carne, la mujer del carnicero Me gusta la mujer del patrullero, ira del bombero, me está pidiendo fuego Y que brillaba una luz en la noche estrellada Era la luz de mi amada en aquel ventana Yo la quería Y ella se burló de mí sin tener compasión El público ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pensando en su amor Sé que otro hombre tal vez Ya la esté besando Siento en mi pecho el dolor Y la quiero olvidar Más yo no puedo Sé que con otra mujer No será igual Podremos ir de un lado al otro Viene a un lado al otro Vamos, vamos May, may, may May, may, may May, may, may May, may, may Yo me iré por siempre lejos de ti Sé que con otra mujer Nacer feliz Ahora, ahora, leído, ahora Viva, ahora Ya la quería Y ella se burló de mí Sin tener compasión May, may, may Yo me iré por siempre lejos de ti Sé que con otra mujer Una guitarra y un cariño Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España Porque en España lo que sobra la herida Y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta la pena la volvemos alegría Porque tenemos la grandeza a nuestra Y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta la hora al cantar Y nos sentimos tan felices al cantar Y nos sentimos tan felices al cantar Los cuatro juntos, cárdenas de patria Que vivan los cuatro juntos Que pago de nuestra bandera y ella Cuidado de mi espada Cuando se escuchan los cantos Es imposible sujetarse en el corazón Porque no salta la oveja Y no sentimos la vida en el amor Y no me importa que me llaman palidosos Si todo solo se trae una clave de paz Y a lo que vienen extranjeros son los otros Con un abrazo en el regalo con la mamita ¡Viva el vino! 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 ¡Déme España!